Las deterioradas calles en la vía principal del barrio Kennedy son la prueba fehaciente de los atrasos en la esperada obra de alcantarillado. La comunidad, ante dicha problemática, tomó algunas acciones de hecho. En la cual cerramos la OEG y no permitimos que los trabajadores, los cuales están interviniendo aquí el proyecto del colector de aguas residuales en la ciudad de Quibdó, no permitimos que trabajaran hasta no tener una reunión con el ingeniero reciente encargado de la obra, porque es que nosotros estamos teniendo muchos perjuicios a través de esto y realmente no vemos que realmente esto avance. Don Nazario Arce, conocido como Nacho, denuncia que desde hace cuatro años que inició esta obra, sus ventas han bajado hasta en un 60%. Claro que me veo afectado desde hace mucho rato porque venimos insistiendo de que esto nos tiene perjudicados y en razón de que yo tengo un negocio en el cual me llegan mis trabajos y no puedo cogerlos, ya que usted puede si quiere mirar el letrero con su cámara, señor, no me llega nada y entonces estoy afectado en la parte económica y que no puedo comprar alimentos porque no hay nada para mí y entonces ellos no le solucionan nada a uno. El director de la obra en Kennedy dijo que los trabajos se han atrasado por múltiples inconvenientes que hallaron en el subsuelo y que esperan en un mes y medio tener un avance importante. Esta obra viene trabajándose desde el año pasado y tenemos un avance hasta el momento programado para este un mes de 8 metros lineales de túnel minero y la instalación de la tubería, sin embargo el rendimiento ha sido un poco mermado por la dificultad que hemos tenido al encontrar una serie de obstáculos en el subsuelo, escombros, losas de concreto, alcantarillado existente en muy mal estado, esto ha retrasado un poco el rendimiento de la obra, sin embargo tenemos estimado que para la semana entrante avancemos alrededor de 4 o 5 metros y en los próximos 15 días los otros 4 o 5 metros restantes y de esa forma dejaríamos ya listo el alcantarillado del sector de la calle 33. Solicitan la fumigación del sector porque se cree que las aguas que están estancadas están generando zancudos y posibles enfermedades, sin embargo estas aguas son bombeadas constantemente y no son foco para crear estos anécdotos, estos vectores. La otra inquietud que tenía la comunidad es del poste de energía, el cual ya se reportó como urgencia para la empresa Dispac, que es el prestador del servicio, ellos manifiestan que en cuestión de 9 o 10 días estarán atendiendo la solicitud y dándole un parte a la comunidad del estado del poste. La alcaldía municipal nos ha dejado solos, porque este es un solo proyecto y lo han dividido por contratos en el cual están rompiendo todas las ciudades de Quibdó y nosotros vemos que el barrio Quernay, que se supone que es lo más importante, que es donde todas esas aguas residuales de la ciudad conectan para llegar a la planta de bombeo de aguas de la Trato, el del barrio Quernay todavía no han salido y como te digo, es el mismo proyecto, pero lo han dedicado por tramo, entonces la alcaldía de Quibdó no ve avances y no consideramos nosotros por qué se sigue coincidiendo permisos para romper en el mismo proyecto donde los avances no se ven. Aquí hay personas que en el tema de sus negocios se les está presentando pérdida, también tenemos el tema de que como tú ves que esto es a San Abierta, tenemos el tema de la proliferación de los Zancú. Acá tenemos en el sector personas que en estos momentos tienen malaria, entonces también es un tema de que nadie, porque ni siquiera la Secretaría Departamental que maneja y mitiga este problema, se ha acercado a mirar a ver cómo se puede planear una actividad de fumigación en el barrio. El avance es muy malo, muy malo, porque inclusive que hubo otra empresa que se llamaba EPI, esa otra empresa se fue, llegaron estos y hubo un atraso para todos, todo el tiempo. La comunidad está en conforme y queremos que ellos avancen lo más pronto posible para que también eviten problemas en cuanto con un poste que tenemos aquí de la empresa ISPA, que ni se hace presente, la empresa ISPA ni se hacen presente ellos prácticamente en caso de eso. Basta que no haya una tragedia, no van a solucionar nada. Un trabajo de alcantarillado genera problemas a la comunidad, genera problemas de movilidad, pero como son profundidades de más de 6 metros, siempre es muy lento el trabajo. Le doy un par de comunidades que el trabajo en términos de un mes, a más tardar mes y medio, ya queda terminado. Las dificultades que tenemos por las aguas que se han presentado no son tanto de las aguas lluvias, sino de la creciente del río, el cual se infiltra hacia el terreno y como estamos trabajando una metodología de túnel minero, el avance en este tipo de trabajo es muy lento, pero también le podemos decir que es lento pero seguro y sabemos que a pesar de las dificultades estaremos terminando a satisfacción en aproximadamente mes y medio. La comunidad en el barrio Kennedy advirtió que de no ver avances en la maltrecha obra se verán obligados a tomar acciones más contundentes.